Que pena que hoy el santo de tu devoción te dio la espalda Que pena que aquel hombre que te hizo soñar te ha abandonado Que pena sin quererme enteré por ahí que andas llorando Preguntando por mi, anhelando quizá que yo vuelva contigo Que pena, ya olvidaste aquella noche cuando me diste tu olvido Y yo llorando de pena, de rabia y de celos me resignaba a perderte Ya olvidaste que me engañaste con aquel aventurero Y yo, herido y mi orgullo sufriendo en silencio Me resignaba a perderte Que pena que hoy el santo de tu devoción te dio la espalda Que pena que aquel hombre que te hizo soñar te ha abandonado Que pena sin quererme enteré por ahí que andas llorando Yo preguntando por mi, preguntando por mi, anhelando quizá que yo vuelva contigo Que pena, ya olvidaste aquella noche cuando me diste tu olvido Y yo, herido y mi orgullo Y yo llorando de pena, de rabia y de celos me resignaba a perderte Ya olvidaste que me engañaste con aquel aventurero Y mi riqueza es mi guitarra Y yo llorando de pena, de rabia y de celos me resignaba a perderte Ya olvidaste, ya olvidaste que me engañaste Porque aquel tuvo dinero Y mi riqueza es mi guitarra Y un corazón muy sincero Y yo llorando de pena, de rabia y de celos me resignaba a perderte Y yo llorando de pena, de rabia y de celos me resignaba a perderte Y yo llorando de pena, de rabia y de celos me resignaba a perderte Y yo llorando de pena, de rabia y de celos me resignaba a perderte Y yo llorando de pena, de rabia y de celos me resignaba a perderte Y yo llorando de pena, de rabia y de celos me resignaba a perderte Gracias por ver el video